Y en la calle es una palga, una y es a tu Llega a la casa y es una tonta Y en la calle es una palga, una y es a tu Maldita, 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 maldita Toda la vida saboreando, matraga Súbele la cara a esa malto perra Que no vale nada Llegaste al corillo ese día bien serio Cuando tu veneno lo tiran al medio En tu cuarto te cierra, que puerco, que sucio Que es una perra, que puede tú tirar Tu labia La terapia Así que sigue, sigue, sigue para el frente Las perras no son nada, solo un veneno fuerte Y en la calle es una palga, una y es a tu Llega a la casa y es a tu Y en la calle es una palga, una y es a tu Páralo, páralo, no lo tire Síganme con este corrito y dice Y para los harás la mente sana A la mente sana Dice Con el corillo siempre voy pa' encima Yo estoy arrebatado y yo es pinball todavía Cuando yo estoy cantando Tiene que estar brincando Y el que no se encuentre ya su voz se está campeando Se va a arrebatar, no se quiere quedar atrás Fue con el corillo, él también quiere tripear Un pato me lanza Fue lo que campeaste, te fumaste medio Philly Y como te arrebataste Y como te arrebataste Y me alojaré que te sana Y me alojaré que a la mente sana Y me alojaré que a la mente sana Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!